Me encuentro con el flaco, dos personalidades, el flaco y el chuzo, mientras no lleve mi seguridad y mi palabra, el flaco y el chuzo, flaco y chuzo, dos personajes de chiripas, venite, venite, anda agarramelos gordos, traelos, voy a andar fresa flaco, no, si claro, 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 anda fresa hoy, hoy no andas este, cuando vas a ir allá donde nosotros, para que veamos un en vivo ahí, no, cuando tu quieras, yo te quiero decir, yo te mando, me lo pago, estás listo para que vamos a hacer un en vivo allá al río, ok, este quiero poner un carnavalito así en chiripa, si, claro, claro, yo sé que si le ponemos algo de ambiente, tengo que ponerlo, porque a veces no hay nada de algo bueno, Estaría bueno hacer como uno este carnavalito aquí, verdad, flaco? Si, si, si. Dice, vamos a ver por acá. Gírala, ahí cuartito, le gusta. ¿Crees que le haga calor ese? Queremos ir a poner un carnavalito, donde crees que sea bueno? ¿Donde crees que sea bueno, flaco? No, pues, no, pues, si yo, lo mejor, pues, es bueno, pues, alegrarlo, pues, aquí en el campo, si podría tener, porque está en el campo. ¿Y otro lugar donde sea más original? El más original es en el río. ¿En el puente? En el puente es otro. Sí, en el puente ya llevan muchos maricones a día. Pues, como te digo, es que, el maricón aquel, ya te está viendo mucho, pero al menos antes andaba de rastra, que ni sabía lo que andaba haciendo, ¿me entiendes? El pingo. Pingo, bien loco. Bien loco. Andaba bien loco, pa' eso. ¿Cómo es que le dicen a ese el pingo? Mándenle un saludo a toda la banda que los está viendo ahí con Chus, hombre. No, pues, aquí estamos siempre, siempre. Y le damos un saludo a todas las redes sociales, a todos los universitarios, que están bien. Si los no están bien y los puedan mirar, pues, pronto los guiarán, pues, estamos aquí saludables, 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 saludables a todo el mundo, pues, los están calurando con los dos. Pues, pues, lo que nos están viendo es que siempre van a salir a luz, que se van a alegrar con el teleno. Y eso es que tampoco hay que comprar chusos aquí, que tenemos que hacer. ¿Y las yeguitas, dónde están? Oh, las tengo por ahí. Están soñando, por ahí. ¿Tienen las yeguitas? Acá este, Flacco es el rey de las yeguas y este es el rey de las terneras, pues. El rey de las terneras. El rey de las terneras. Vengase, vengase. El rey de las terneras y el rey de las vacas. El Flacco. Este hijo de mi botita. Sí, este. ¿Quién le toca a ir a churro? Bueno. Pues, va. Esta es la música que va a disfrutar el Flacco allá. Cuando hagamos un en vivo es desde la casa donde yo vivo. Bueno, ya voy a pasarme a mi casa allá la que. Sí, pues, claro, 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 claro. La casa que estamos construyendo, ya vamos a pasarme. Queremos llevar a Flacco allá para que les enseñe a bailar. No, pero luego no va a estar por allá, hermanito. Yo sé que si no puede ser por allá. ¿Andabas teniendo algún líquido, Flacco? Te mandaron a estar un líquido. Sí. Pero no, no es mío, eh. ¿Ahí lo llevas a Carlos? Sí. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo se llama ese? Este es un trago de color de caña, pero este es un caballo. Este le dijimos del otro, de este trago le dijimos su caballo blanco. Ajá. Este es un caballo blanco. El otro es de hombre serio, de hombre serio, que es el calde con sombrero. El hombre serio de ese. ¿Cómo se llama ese? Tascán. Sí. Hombre serio. Este es el guaro. Y uno que le dicen rompolano, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. El rompolano es el romplata. ¿Qué toques de río? Claro, ¿qué toques de río? No lo pito ni ningún pozo para empezar a preguntar. Acuérmate, pero ¿qué fue, flaco? Que siempre que yo te entrevisto, te apagas tu gesto. ¿Ah? Sí. No, pues, a ver, es que sí. No, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. ¿Y siempre estás haciendo agujero, pa? Sí, ahorita estoy haciendo un séptico ahorita, ahí pegado ahí. Hoy no viene porque no miro. ¿Un pozo séptico? Sí, también lo puedo. ¿Cuánto cobra el flaco para hacer un pozo? Estoy hablando de 12 mil 12 mil barras ¿Cuánto de dónde es el hoyo? Es de De 10 De 10 por De 10 por 11 De 10 por 11 Tremendo hoyo Y Chuzo, ¿qué tiene que decir con las terneras? Chuzo No Pero Chuzo no baila, flaco Este hoyo Chuzo no baila No, no bailes, nosotros sí bailamos Hacete un pasito ahí, flaco Hacete un pasito Y esto que no está activado, flaco No está activado No dejadito, flaco, mire, para bailar Ajá Echate un pie de guaro para que te lo... ¿Cuánto vale la botella? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Empezó, flaco, papá Salud a la gente en Miami, flaco Salud a toda la raza que estamos siempre para Estados Unidos Hacete un pie de guaro y guayales Que estés pasando la cocodra y yo tococo Por acá estamos siempre 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 Porque yo estoy siempre Lo original Yo no haces un paso ahí Yo me chuzo Más que sea con la barriga Yo no puedo No puedo No puedo No puedo Yo no tengo pena Para decirlo Que siempre O sea que estés Vamos a bailar Que sí Esperamos Siempre la viene Estamos para nosotros Mira, a ver que el blanco Ya ha traído el estereo grande Yo siempre vengo Para que hay que cruzar Para que hay que cruzar Salud a la llaga Salud a toda la banda, flaco Allá van los gemelos, miren Allá van los gemelos, miren Allá van los gemelos, papío Estamos con el blanco El rey de las bestias El blanco es otro nivel Ajá Y esto que no se ha activado muy bien Apenas lleva dos rayitas La batería Salud a todas las nenas ahí, flaco Ok, ok Siempre saludando Todas las muñecas Siempre Siempre Todas las nenas de sol Y en el barrio Siempre estamos siempre En la comunidad Siempre De la Bodoña Con todas las nenas Con todas las nenas Con todas las nenas Y en el barrio A todas las nenas de cáncer El barrio El barrio El barrio Y en el barrio Y en el barrio Que nos estén viendo Siempre van a la nena Están mirándoles ¿Tú sabes que siempre estamos? Es el rey de las bestias De los hoyos ¿Qué? Como va a acarar Pronto se viene un carnaval Aquí Pronto se viene un carnaval Pronto se viene un carnaval Pero hay que decir la ramara Que no la va a estar haciendo Verdeo Porque no la vamos a tomar Tener gente ahí Yo ando en mi guardaespaldas ahora Verdeo No va a estar haciendo Guardaesiditos ahí Venganse Tommy Lee Venganse Para el ambiente Venganse Es que es la moda de nosotros Es el ambiente Es blanco camina en ambiente Si señor Yo no se ha metido un churro todavía Yo les aseguro Cuando se mete un churro Es otro pedo Claro Y lancha no baila Blanco Pues lancha Está desaliñada Por el barrio Nosotros Porque están cansados Por el barrio De las zonas 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 Están ahí Allá participando Si se han caído Están bailando El pico Están haciendo Sería una excelente bailarina En la Sí Ahí vamos Entonces ella se los ha alejado Y ella por allá Están haciendo su hogar Entonces Están allá con sus chicos Y no saben por qué Que más pilla tendrá por allá Que el gozo O el sufrimiento Lo sé Y yo andas con ella Por allá Preguntan más a algunos amigos Por acá Por allá Pues Hay que darle Muchísimas gracias Ahí está el flaco En el ambiente Disfrutando de la música Claro Claro Bueno Vamos más punta Perengue Está bueno Puro merengue Flaco Nos gustaría que Chuzo Nos hiciera un paso Ahí Chuzo El paso más que sea Flaco El paso de la burra ¿Qué pasa? Vamos Pues Es que me voy a ver A ver Ahí la noche No va para mí Quiero que viene de la ciudad Viene de acá Al morir A nosotros Porque él No lo pasa en gira ¿Me entiendes? Ando Ando Aquí Como quien dice Visita de médico Y el pinche Chuzo No quiere hacer un paso No quiere hacer nada Salud especial Para El flaco Ando en ambiente El flaco Señores Flaco Hasta hoy Le encontré bueno A el flaco Este jo Ojo lo camina A acelerar Yo no lo paso a leer ¿Eh, papi? ¿Qué pasa después? Que el mojito la pide Saludamos siempre Los carrabajitos Siempre Activados Cuando vamos a la cita En barrio También Vamos Cuando estemos Inaugurando la casa Ahí en Tocó Vamos a ir a Flaco Para que va a ser El paso del mono Vamos a ir a inaugurarla Vamos a acelerarla Ahí Bien Lo van a dejar de nuevo En el pantalón Saludos al tigre Saludos al tigre Sí, ahí en Estados Unidos En Estados Unidos Allá está siempre Pasando la Inglaterra A ver allá Ando con mis hijos Estos se me escapan Por ahí Desde el Flaco Amarrando al toro Y a la vaca Vamos Flaco Eso Queremos que se active Aquí este El churro Flaco Activen Ahí Activen Sí, ahí comprado Ahí compran otra Hijo Sin tirar piedras Hijo ¿Dónde está el otro? Estamos en vivo Con el Flaco Rey de las Yeguas ¿Cómo se activan Estos cabrones Miren Cuánto Cuánto le duro esa botella Blanco No, ve Dos tragos No tiene nada ¿Cuánto? Dos tragos Dos tragos Dos tragos Y no hay nada Dos tragos Y dice ¿De qué hablar con estos Meridot? Nosotros estamos Jodidos Ayer Esta semana No participamos En el trabajo Mucho Estamos un poco Jodidos Te revolcó la yegua Te revolcó la yegua Una patada ¿Quién viene allá? Lanchas Mareloj Mareloj Sacala a bailar a Mareloj Blanco La patada La patada Sacala a bailar a Mareloj Bailamos mami Vamos a ver Que tan berraco El soporte Este es el flaco El flaco Se activa Con su wife Solo aquí Trabajan Blanco Y chuzo Estos son los bien Marihuanos Y bien guariados Bien marihuanos Camina Los dos Tiene Marilu Por la punta izquierda Ahí viene Marilu ¡Ajá! ¡Hoy Marilu! ¿Quién te venís? ¿Dónde venís? Yo vengo de Saban ¿Allá vives en Saban? No, aquí estoy ahorita ¿Te venís de por de compreta? Sí, pero me vuelvo a ir Estoy en el lanchito Estoy trabajando allá ¿De qué envías allá? Allá de cocina Ah Apesa que te conocía vos ¿Por qué me conocía? De veras Y que me estaba atopada Es que quiero que bailes con el flaco Una canción Yo les voy a dar un premio Yo les voy a dar un premio Ahí con el flaco Ahí está Marilu Ahí está Marilu Ya te vas No te vayas Marilu Muy poquita 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 Pero ¿sabes qué tan rápido? Estoy flaco Dice que anda de paseo Dice Claro, claro Las aventuras de flaco Bueno, estamos aquí bailando con esta canción de un merengue Flaco no pierde tiempo señores No hay piedras que nos confieses No hay piedras que nos confieses Hay que invitar a toda la raza Flaco Vamos a programar un carnaval bueno Tejo luego tiene que actuar De manera ahí Voy a traer a todos los músicos De mochilos Tengo que traer un cantante de por allá Yo soy el bailarín del todo el tiempo De alentado Javier Bailarín Yo soy Jorge del grupo también Y de ahí contestar la columna Probar los micrófonos Todo Vamos a estar ahí en vivo Ahorita en la gira que haga Ramiro Junior Vamos a tener un carnaval Yo lo espero Cuando le estarán siempre esperando pronto Ahorita viene el 10 de agosto Ramiro Y lo vamos a hacer Y aquí en mi comunidad donde estamos Claro Yo siempre yo grabo a Flaco Porque nos criamos juntos con el Flaco Uy, señor, be Y él presenta para los Los niños Le dan este juego uno de ellos Entonces Va a ser un carnaval Este va a ver Vamos a estrenar una percusión nueva Que traemos ahí Te acuerdas cuando Vivo con las latas Aquí va a la batería La batería No, no, no No, yo también Yo venía con el hombre Y hoy ponía No, 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 no No, no, no No, no, no Parcate que viene una moto Dijo No, no No, no ¿Dónde está el otro? El otro donde está ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? ¿Qué estamos? Está cerrado ¿Ah, es que está metiendo ese cuarro? no, es de... es de... le mando a otro él viene a comprar otra cosa él no va a andar veniste hijo no tiene nada, es de la copa ya va a ir el flaco por ahí él viene a comprar otra cosa que está cerrado me imagino vamos a la moto voy que? ya voy a llegar allá yo estoy con la copa clavando ya voy a llegar vamos a ponerle a flaco una rola de... las que le gustan al flaco a mi me gustan las que son con polvo ya sé cuáles son las que te gustan a vos flaco estas son las que te gustan a vos mira este es el flaco si ponte esta bailadita mujer a bañarlo vamos a ver a flaco le gustan unas rolas que se llaman chica 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 chica, la chica rola diferente de la chica rola no chica rola no es muy fea la música es muy fea la música no te gusta la música punta de las muñecas? es la que me gusta la punta es la punta casi no yo sé que es chuzo si le gusta la punta jajajajaja vamos a poner otra que no sea Tengo que apagar el carro porque Híjole, híjole, híjole Guacapoli y la licu Apagamos el Marrelo, marrelo Que alguien se puede caer Y esa arena saca sangre Rompen Estamos ahí con Chuzo Y con el El rey de las yeguas El flaco Yo pues hemos quedado La única fiesta que hicimos Fue la música del año Fue el cumpleaños que tenemos La sobrina mía De mi hermano Fue enviado Y gracias al señor Fue lo más Que salimos en el mundo Las fiestas que armamos aquel día Flaco en tu casa Sí, esa fue una gran emoción La miente pues Pero después de la emoción Fue un susto ¿Por qué? De ese belleta y esa hollota Los hizo pejas ¿El huracán bellota? Sí, mon Después de una alegría fue un susto Es cierto, me acuerdo que se vino el huracán No vino las esposas Y se reventan Ahora estamos en carnaval Aquí vamos a hacerlo en el campo No, ahí, ahí, ahí Invitar a toda la raza blanco No pues yo Pongan vivo Ahí va Te doy un saludo Porque estamos siempre Actuando pues Estamos planeando pues Si queremos hacer un Cuervo de bolitos Por acá Por la comunidad pues Siempre con todos tus amigos Y eso es lo que yo espero No jueguen así No jueguen así Así no jueguen Así no 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 Eso se llama amor a pijazos Así no Así no Así no Le sonó la El cocote El otro Ah, y este está más chiquito Está más chiquito Sonaron el gordo Y el gordo Ah, no, pues está más adorando El de pie No puede ser, claro ¿Cuál es mayor? Pues estamos actuando Que los niños Querían ser No peleas Aquí con mis sobrinos Que están agarrando a Reata Pues sí Estaban jugando Y comenzaron Pues ya siempre Coyando Pero nosotros Nos gusta así Pues siempre Claro Blanco A toda la mara De Estados Unidos Que te va a ver En este video No pues Si yo Pues es fuerte Normalamente Que si Nosotros cruzamos Hasta el largo De aquí Huelvo allí Pues gracias También Que luego Que los estén viendo Allá Pues dale Gracias a Dios A aquellos que están Viendo a nosotros Porque nosotros No iríamos Pero siempre Por las imágenes Por las fotos Por videos Hacemos Tomar Tomar las llevadas Hasta allá ¿Me entienden? Todo lo que yo Se deshile a cada dos Carrachos Que les mandamos Salud Para toda la Alguien Para toda la raza Pues 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 todo lo que Se han ido por allá Y se están viendo Pues ya un par de tiempos Por la noche Pues ellos pueden verlo En su computadora O en su red Lo que ustedes tengan allá Les damos muchísimas gracias A ellos Que están siempre Esparculeciéndolos allá Por todos nosotros Que nos mandamos A la raza Que te mira ahí Manda saludos A toda la banda Ya Dejile que son Las vacas Son buenas Dejile El padre De la vaca El rey De las vacas Aquí De las terneras Y el rey De las yeguitas Hasta allí Pues este Sabe Miami Nuevo Bayonne Lo vería Estas aldeas Aquí Verdad Que aquí No hay nada De ambiente Y no Yo hago Mismo Al ambiente Cada quien Hace su ambiente Cada quien Hace su ambiente Y se lo complicado Estas aldeitas Mira ahorita Que estaba Un poco tristón Y mira ahorita Con los niños Como se ve El multitud El ambiente Y esto es pequeñón Pero aquí Estamos siempre Medio grabando Si no pudimos Grabar en vivo Porque Hubo un problemita Pero voy a tratar De grabar en vivo Ahorita A ver si ya se Podemos hacerlo Loicita